La familia Guzmán son unos c***s y unos c***s todos, o sea que más le vale que se vaya comportando ya. Un nuevo escándalo llega a la vida de la familia Guzmán Pinal. En esta ocasión se trata de un audio difundido, en el cual podemos escuchar la voz de la esposa de Luis Enrique Guzmán. Vaya sorpresa que nos llevamos cuando la revista TV Notas reveló este audio de la esposa de Luis Enrique, Mayela Laguna. De plano me dice así de, hablas cuando te lo pido y punto, no cuando tú quieras. Claramente aquí podemos escuchar la voz de la cuñada de la rockera Alejandra Guzmán, expresando su frustración por la muy mala relación que lleva con su esposo. Y de paso, ¿por qué no expresarse mal de la familia Guzmán? No pago un sueldo, no me da un quinto, no me da nada y todo el día estoy ch***s. La revista TV Notas también entrevistó a una supuesta amiga de Luis Enrique. Esta persona agregó que la relación entre Mayela y Luis Enrique es muy mala, que cada quien tiene lo suyo. Pero que aún así, ambos se llevan muy mal. En el audio, como ya lo pudimos escuchar, Mayela se queja de que ella es quien se encarga de la pizzería que abrieron. Y que prácticamente Luis Enrique no le ayuda. Es mi quinta pizzería, es algo que es mi sueño. Yo vendí todas mis cosas para ponerla, pero es su local. La supuesta amiga de Luis Enrique afirma que ella no lo sabía, pero que tampoco lo duda. Pues dice que Luis Enrique es una persona muy floja. Que él toda la vida ha tenido todo sin el más mínimo esfuerzo. Que nada le ha costado y que está acostumbrado a que lo mantengan. Cualquier cosa que le digo así de c*** estás mal, o sea, no puede ser que seas más así de mal. Dice vete a la c***. A pesar de que en el audio Mayela afirma que la pizzería es de ella, esta persona comentó que no es cierto, que la pizzería es de los dos. Luis Enrique la puso con apoyo económico de su familia. Esta persona comenta que cree que Mayela lo dijo así, porque si el negocio ha despegado es por ella. Que si fuese por Luis Enrique, esa pizzería ya hubiese quebrado. Cada vez que le digo que ya no quiero estar con él, que se vaya, me dice que no m***a cómo creo que voy a bajar este departamento. Cuando a esta persona se le preguntó si en esa relación hay o hubo alguna situación física, uno en contra del otro simplemente mencionó. No lo sé, no sabría decirte si han llegado a los golpes como tal, pero presuntamente malditos psicológicos y verbales sí hay entre ellos. Ambos se hablan con muchas p***erías, es una relación muy despegativa, y lo digo por los dos. Esta persona dijo que Mayela es una persona muy complicada, que tiene casi el mismo estilo que su cuñada Alejandra Guzmán. Esta persona incluso se atrevió a decir que Mayela y Alejandra han tenido algunos encuentros físicos entre ellas. Para finalizar, esta persona comentó que si Mayela no se ha separado de Luis Enrique, es porque tal vez tenga alguna dependencia emocional hacia él. Tal vez Mayela cree que si lo deja no podrá salir adelante por ella sola. Y es que si bien Luis Enrique no la apoya económicamente, al menos tiene una casa, un techo donde puede vivir. Además, según esta persona, Mayela no lo puede dejar, porque son unas personas codependientes una con la otra. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.